Y hola que tal amigos como están? Pues el día de hoy como les había comentado Estamos aquí siguiendo, más bien continuando con la campaña de God of War Y pues la última vez matamos a Hades y esta vez toca a Helios Entonces ya estamos aquí, entonces esta es una batalla rapidita ya que no peleamos con él del todo Entonces pues vamos a darle Bueno aquí, a ver vamos a ver si mejoramos A ver vamos a ver que mejoramos, yo creo que vamos a mejorar las espadas Ok Nos vamos a ello Entonces esta si es la pelea más fácil en teoría Porque pues nada más tenemos que pues quitarle los escudos de aquí a Helios Y ya básicamente está, esta pelea está casi casi terminada Y pues como les dije amigos, pues ya básicamente Helios ya está a punto, a punto de morir Kratos No he olvidado la deuda que tengo contigo Sálvame ahora Igual que me salvaste de Atlas Y prometo Que sabré recompensarte Si quieres recompensarme Dime dónde arde la llama del Olimpo La llama Tú nunca derrotarás a Zeus, Espartano Desparticiarás tu vida en el intento De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios La mía no es una de ellas Siente el poder del sol Ok 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 Espera, espera Debes saber Que para vencer a Zeus Debes adentrarte en la llama Para absorber su poder Estás mintiendo, Helios Tefesto me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo Es exactamente por eso por lo que lo creo Mi muerte no te llevará hasta Zeus Ahí es justo donde te equivocas Y pues bueno Amigos míos Estamos a punto de ver Una de las muertes Pues un poquito más gráfica De todos los dioses Entonces Disfrútenla Y por ende Por ser el dios del sol Pues los cielos Enfurecieron Como poseidon los mares Y Hades Pues las almas Ok Cabeza de Helios Bueno Pues aquí Es posible Que se encuentren Un cofrecito Aquí lo tienen Ahí está Otro cuerno de chivo Aquí está el escudo Escudo de Helios Y ahí está el cuerpo sin vida de Helios Y bueno La cabeza de Helios En teoría Pues nos ayuda a Encontrar Puertas secretas Cofres Y Pues Básicamente También nos sirve como arma Para cegar a nuestros enemigos Entonces Pues es un arma así Valiosa Valiosa Pero como les digo La verdad Es una de las muertes más fáciles No No se siente como tal Como una pelea ¿Saben? Entonces a mí me hubiera encantado Haber peleado con él Pues ya ven que tiene como una Tiene como una Pues Carrosa Con Que la impulsaban caballos en llamas Entonces Me hubiera encantado Haber peleado con él Pero bueno Los creadores de God of War Decidieron Que fuera Así su muerte Un poco más rápida No sé por qué Pero pues ya Ya que Yo me imagino Que por el hecho de que No hacer tan largo el juego ¿Saben? Entonces Eso Eso a mí sí No me gusta tanto De este juego A pesar de que es mi favorito Me hubiera encantado Pelear más Con Helios Pero bueno Ya ni modo No Ok, ok, ok Estos son los enemigos que más detesto de God of War De hecho, si ustedes juegan a God of War en el modo más difícil Créanme que esos enemigos son los que más problemas les van a causar Ok, entonces aquí hay otro cofre Una pluma de Fénix Acá no hay nada Otro cofre Y ámanos para arriba Ok amigos, y pues como ustedes ven Ya casi cerramos el año Ya casi llegamos al año 2020 Ya también casi llegamos a los 200 suscriptores Entonces está muy pronto la revelada de mi rostro Entonces, muchas, muchas gracias por su apoyo Muchas, muchas gracias Estamos como a, creo que 8 suscriptores de llegar a los 200 Entonces, muchas, muchas gracias Créanme que cuando creé este canal Pues nunca pensé llegar Pues yo sé que a comparación con otros youtubers Pues es un poco, es muy baja la cantidad Pero aquí no me acuerdo Si tenemos que brincar O qué hace Pero creo que sí Entonces les decía Entonces muchas, muchas gracias Espero que el canal siga creciendo Ya un poco más rápido Aquí ya no hay nada Kratos Se está acercando Ya te lo dije No puedo ayudarte Pero tú eres el único que puede Lo sé Confío en ti No te veras Muy bien Muy bien Entonces Sin mal no recuerdo La muerte que sí que es la de Helios No, la de Hermes, perdón El mensajero de los dioses Pero no recuerdo muy bien la verdad Entonces Uy Ok Créanme que nunca había llegado aquí Te caías Kratos Ok, amigos míos Antes al parecer Caímos en una parte Donde no debíamos haber caído Pero vamos a ver Si se puede subir por aquí Creo que se puede ver Ok Pues no No se pudo Vamos a intentarlo Una vez más Ok Ahí está Ahora sí Ahora sí, sí, amigos Y como les digo Ya creo que sí Efectivamente Sigue Helios Que diga Hermes Entonces Estas cosas también son Una lata Entonces Estos enemigos Y los que vuelan Son una lata Amigos míos Entonces Si quieren pasarse God of War En el modo más difícil Estos Y Los villanos De aire Son Los que más lata Les van a dar Créanme Se los digo Por experiencia Aquí Lo ideal Es trabarlos Y que no salgan Que siempre Estén trabados Listo Entonces Entonces Esos son Los Los villanos Más latosos De God of War Esos Y los que vuelan Entonces aquí Hay otro cofre Amigos míos Bajamos por aquí Y aquí está Muy bien Aquí no hay nada No Debe ser No Subimos Acá tampoco Hay nada No No hay nada Vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. Díganme, amigos míos, que... Agárralo, agárralo. Listo. Les digo, lo ideal con esos es trabarlos, más que nada. Entonces pues ya, aquí nomás déjenme grabar Amigos míos Y pues básicamente eso fue la pelea de Helios Espero que les haya gustado este video Espero que se hayan sobre todo entretenido La siguiente me parece que es Hermes Entonces grabaremos también la de Hermes Y pues sin más amigos míos Nos despedimos Ya saben cualquier documentario que tengan Háganme saber aquí abajo en la caja de comentarios Y nos estamos viendo la próxima Adiós